muy buenas a todos bienvenidos en the sack hoy les presentaré un sistema y azcada con el variador star power drive en lab view empecemos listo como se ve acá acá tenemos la comunicación que esto va a ser lo más importante que según su manual que tenemos de cualquier variador tenemos dirección agres para ponerle en modo esclavo necesitamos una gris que normalmente es uno vamos a colocarlo acá acá seleccionamos el tipo de serial que puede ser ax o rt y acá la velocidad de transmisión que se va a dar y por último tenemos el parity que puede ser no me o even de acuerdo a lo colocado y acá en puerto vamos a seleccionar en qué com te está comunicando en la computadora en este caso va a ser el com 7 y luego para poder leer la frecuencia o el amperaje acá vamos a iniciar colocando la dirección que va a comenzar con la salida de frecuencia que normalmente en los manuales nos dan en hexadecimal y lo convertimos a decimal y ni bien colocado todo esto vamos a poder enlazar los demás para colocar la dirección de escritura que vendría a ser el rum que le vamos a dar y la frecuencia cambiar colocamos la dirección ahora vamos a comenzar con el sistema voy a darle en rum la dirección ahí va a comenzar a leer el voltaje los voltios como se ve acá como pueden ver en el variador está en cero vamos a simular este como si fuese como un potenciómetro va a ir cambiando cambiando subiendo y a la vez bajando digamos lo vamos a colocar por aquí yo le voy a dar en comenzar y va a ir subiendo subiendo el amperaje también voy a darle en stop va a ir bajando vamos podemos cambiarlo esto en cero y como se ve acá hubo una subida y luego una bajada debido al stop voy a cambiar en el variador para que puedan visualizar la salida de frecuencia que es este de acá voy a ponerlo por aquí y voy a darle en rum como se ve ahí acá también va a comenzar a subir suben el variador y acá es lo mismo ahí comienza a subir podemos bajarlo bajarlo menos y les voy a mostrar la parte de amperaje ahí nos dice que están dos amperios igual que en el sistema regresamos en donde colocamos la frecuencia en el que podemos subir y bajar dar los 60 también al máximo y la y el amperaje cambia al igual que en el variador vamos a dejarla ahí y podemos ver que en el sistema de gráficos va a ir variando de acuerdo a la frecuencia que estamos moviendo yo voy a detenerlo y esto va a ir en cero va a ir bajando en cero igual que acá la corriente y el voltaje bueno espero que les haya gustado el vídeo tenemos los productos en stock el variador visita nuestra página web no se olviden de suscribirse al canal y darle like si les ha gustado el vídeo y compartir este vídeo para más programaciones bueno gracias adiós y